Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a este video resumen aquí en Mac Vega Tras la Keynote que acabamos de tener hace nada, estoy grabando esto minutos después de la Keynote Y os vengo a traer el resumen lo más condensado posible porque hay mucha información y mucha desinformación Porque hay cosas que no se nos han contado hoy y os contaré seguramente mañana, los siguientes días o incluso los siguientes meses Y ahora veréis por qué, porque hoy se han presentado muchas cosas pero ni un solo producto como ya más o menos teníamos claro Hoy la Keynote iba toda o prácticamente toda en servicios de Apple Nuevos servicios, algunos que estaban muy claros, otros que no estaban tan claros han aparecido Y ha aparecido absolutamente de todo y os lo vengo a contar desde ya Empiezo ya porque hay muchos Lo primero vamos a empezar con las noticias Apple News, Apple News como ya sabíamos Apple iba a meter dentro de las noticias y va a meter también las revistas Y al final así ha sido ahora en Apple News Tenemos la prensa original normal de toda la vida y también las revistas Y además le ha puesto precio, $9.99 al mes Pero ahora eso sí, en vez de llamarse Apple News se llama Apple News Plus O Apple News y un simbolito del más Y vamos a poder ver estas revistas en una versión PDF normal Es decir, para abajo todo como si fuera todo estático Y una versión exclusiva para Apple News Plus En la cual vamos a poder ver esas imágenes o esas portadas con movimiento, con vídeo, etc. Muchísimo más rico, la verdad se ve muy bien Ya os adelanto, cosa mala, el precio está muy bien Pero nuevamente no lo vamos a tener en los países que queremos Va a salir de Estados Unidos, sí, pero únicamente a Canadá Solo vamos a tener en Estados Unidos y Canadá por ahora Y se dijo durante la conferencia que en 2019 se aumentaría a Reino Unido y Australia El resto de países, Europa, España, Latinoamérica, etc. No se ha dicho absolutamente nada y supongo que esos serán ya planes de 2020 Yo no sé si es Apple que le cuesta abrir el servicio Que no lo creo O más bien los medios internacionales que no se terminan de adaptar bien a este tipo de cambios Y ya lo hemos visto muchísimas veces Que los medios siempre van muy por detrás Y en Estados Unidos parece que sí que son un poquito más rápidos con estos cambios Pero bueno, veremos qué sucede Otras cosas importantes de este Apple News es que va a haber una versión premium Aparte de ese 9.99 básico, una versión premium Para por ejemplo periódicos como el Wall Street Journal No se ha dicho cuánto más va a ser el premium Como digo, no hay muchos datos sobre precios Y nos va a dar, como digo, periódicos extra de categoría mundial muy grande Y lo vamos a disfrutar también en Apple News todo incluido Y además, muy importante, es sin anuncios Y sin que puedan obtener tus cookies, rastrearte, enviarte anuncios dirigidos, etc. Como en los típicos periódicos de página web O sea que, por eso, fantástico Ojalá llegara el resto de países Pero seguimos Porque una cosa muy buena que ha puesto Apple en Apple News Y parece que en el resto de plataformas que os voy a contar después Es que tiene Family Sharing O sea, compartir en familia sin coste adicional Es decir, que si yo tengo mi cuenta 9.99 en el plan familiar Pues ya no tengo que pagar extra porque el resto de la familia lea los periódicos Es decir, en principio pagarían 9.99 y lo puede leer toda la gente de mi Family Sharing O sea que eso viene muy pero que muy bien para ahorrar Y no tener que estar poniendo extras o planes diferentes Y además lo vamos a tener disponible desde hoy mismo O sea que, los que estén en Estados Unidos o Canadá, a disfrutarlo Y ahora vamos con Apple Pay Y diréis, ¿Apple Pay aquí que pega? Pues sí, porque hay novedades en Apple Pay Si antes teníamos Apple Pay normal y luego llegó el Cash Pues ahora tenemos Apple Car Una tarjeta virtual de Apple que vamos a poder crear con 4 pasos tontos en el iPhone Y que va a estar disponible en todos los países que tengan Apple Pay Es decir, todos los que tengamos Apple Pay Vamos a poder crear una cuenta virtual que va a ser de Apple por así decirlo Los intereses por compras, etcétera y demás No lo han dicho pero parece que son muy muy bajos Y tener esa cuenta corriente por así decirlo en Apple No tiene coste alguno, sí que han dicho E incluso te llegan a enviar una tarjeta física Una tarjeta de titanio que no tiene caducidad No tiene datos, no tiene nada salvo tu nombre, el logo de Apple y un chip Todos estos servicios los tendremos en verano Pero está muy bien porque si veis la presentación o veis las imágenes Pues con todas estas cuentas vamos a poder hacer pagos corrientes que nosotros queramos De forma automática, transferencias automáticas, sin costes, sin impuestos Además vamos a poder ver cuánto nos gastamos en una cosa, en otra O cuando muchas veces vemos en nuestro banco el listado de la factura Pues aparece el nombre de sitios raros, etcétera Pues por ejemplo, esta aplicación lo que nos va a hacer es detectar cuál es el sitio Ponerle un logo, ponerle si es un ocio, entretenimiento, gastos de luz, de agua, etcétera Va a poner el icono de la empresa y te va a poner el nombre bien claro para que no te pierdas Así también podemos controlar mejor nuestras cuentas Como hacen por ejemplo aplicaciones tipo Fintonic Sin llegar a ser así, pero todo eso ya incluido dentro de Apple Pay Y ahora vamos con el servicio de videojuegos Porque al final Apple si lo ha hecho, ha lanzado un servicio de videojuegos Que ha llamado Apple Arcade En el que vamos a tener un servicio que no han dicho el precio De unos 100 juegos y cada vez irán creciendo más En los cuales nosotros vamos a pagar Y vamos a poder jugar cuanto queramos Online o offline Esos juegos, como digo, van a ser algunos que ya están en el Apple Store Otros van a ser exclusivos Y lo que ha hecho Apple es que mientras más tiempo estén las personas jugando a ese juego Pues Apple les pagará más a los desarrolladores Entonces mientras los desarrolladores más se curren el juego Más estaremos enganchados y más se les pagará Así se fomenta un poco que también los creadores hagan buenas aplicaciones Buenos juegos Porque Apple se ha dado cuenta que hay más de un billón de juegos y de jugadores Perdón En el Apple Store Entre dispositivos iPad, iTunes, Apple TV Y también esta plataforma va a dar el salto a Mac Así por ejemplo, alguien que contrate a Apple Arcade Va a poder jugar en su iPad, en su iPhone O en el Mac dentro de poco A esos más de 100 juegos que dicen que cada vez serán más Un servicio de suscripción que ya habíamos rumoreado No era muy probable La verdad, esto me ha sorprendido porque no me lo esperaba mucho Servicio de suscripción único Eso sí, no han dicho precio Veremos al final a ver lo que pasa Aunque, como siempre, esto estará entre los 9.99, 10 dólares aproximadamente Y ahora empezamos con lo gordo Vamos a empezar a hablar de la televisión, las series, películas, etc La verdad que aquí tengo que decir que mi primera impresión ha sido que No ha sido tan gordo en la primera parte Y sí lo ha sido en la segunda ¿Por qué? Porque Apple ha lanzado una nueva aplicación de televisión Una aplicación que vamos a tener O ya tenemos en nuestro Apple TV En nuestros iPad, iPhone Y que dentro de poco saltará también al Mac La nueva aplicación se llama Apple TV Channel Y en ella vamos a poder contar con todas las suscripciones que nosotros queramos De otras plataformas Es decir, no es que Apple nos ponga un precio único Y ahí veamos todo lo que nos dé la gana Sino que paguemos por lo que nosotros realmente queremos, usamos y necesitamos Es decir, si yo por ejemplo estoy suscrito a Prime Video A HBO y a un canal de deporte Pues esas tres suscripciones las voy a poder controlar Unificadas dentro de esta aplicación Así que consigo Pues tenerlas unificadas Mejor experiencia de usuario Porque la aplicación va a ser controlada por Apple Y no por Amazon Prime, HBO y estos otros sitios Vamos a poder tener funciones como la de saltar intro Que no están en todas las plataformas Y Apple sí que dice que en la suya va a estar También vamos a poder hacer esas búsquedas por Siri Y esas búsquedas además estarán no fragmentadas por plataformas Sino que estarán, como digo, todo en un mismo catálogo Veremos que todas las películas Una pondrá en chiquitito para NVIDIA Otra HBO, otra Zulu, otra etc Porque hay muchas plataformas en este conglomerado Que ha hecho Apple de servicios Todo dentro, como digo, de una sola app Y luego pagaremos en función de cuántas suscripciones nosotros tengamos Cosa que está bastante bien porque Tenemos todo unificado Tenemos Siri Tenemos una interfaz mucho mejor Que la que podemos tener, por ejemplo, en algunas teles O Apple TV, etc Y también la vamos a tener en todos nuestros dispositivos Como digo, también llega a Mac dentro de Pop Esta aplicación de Apple TV Channel La vamos a tener disponible a partir de mayo Va a estar disponible en más de 10 países En un principio no han dicho cuáles Espero que mañana o los siguientes días os pueda decir cuáles Y luego llegará a más de 100 países Y además, como coletilla extra muy buena Esta app dentro de poco va a estar en otras plataformas fuera de Apple Es decir, que si tienes una tele inteligente Han dicho, por lo pronto Creo recordar que era Samsung, LG, Sony y otra más Vamos a poder contar con esta app Cuando llegue el momento y todo se actualice O sea, que por ejemplo Yo que tengo una Smart TV Samsung Y no tengo Apple TV Pues voy a poder contar con esa aplicación Dentro de mi tele cuando llegue el momento Cosa que está muy muy bien Pero claro, este servicio No te deja del todo caliente Y dices tú, pero donde está esa innovación Que Apple nos prometía, etc Pues llega con la versión Plus Porque como Dios apareció Tim Cook en el escenario Y se plantó una escena de la leche En la que deberían decir Que ahora tenemos Apple TV Plus Un Apple TV Plus Que nos va a dar extra contenido Extra contenido exclusivo Creado, fabricado, montado, producido Todo por Apple Y la verdad Apple se ha soltado aquí Una cantidad de millones Increíble Porque ha contado con lo mejor De lo mejor de Hollywood Va a contar con gente muy potente Dentro de la industria de Hollywood Y nada de aficionados Aquí va a haber gente como JJ Abrams El que hizo por ejemplo La primera película de Star Wars De la última trilogía O por ejemplo Steven Spielberg Que va a tener su serie propia Va a haber shows Va a haber documentales Va a haber muchas series Y se van a ir ampliando Ha habido cinco principales O seis Porque incluso ha habido Un barrio sésamo actual Para enseñar a los niños a programar O sea que Apple ha contado Como digo Con lo mejor de lo mejor Con actores de primera talla Jennifer Aniston El que hace la cuama Como digo Va a contar con gente muy bestia Dentro de la industria No se han cortado Han gastado una cantidad De millones increíble Y el elenco Os lo estaré mostrando Ahora mismo En pantalla Y va a seguir aumentando El servicio Actualmente No se sabe el precio Y no está disponible Pero lo estará Muy pronto En principio parece Que va a estar disponible En otoño Veremos Si llega seguramente Para ese nuevo iPhone Esas nuevas actualizaciones De sistema Etcétera Y como digo Todavía el precio No lo sabemos No sabemos Cómo estará El tema de las suscripciones Etcétera Aunque supongo que Habrá una suscripción normal Una plus Y estará todo dentro Del apartado de familia Y bueno Aquí os he intentado Condensar toda esa Keynote En muy poquito tiempo Mañana os iré contando Más pormenorizadamente Cada uno De los servicios O los que más os interesen Dejadme aquí abajo Qué os pareció la Keynote O qué servicios os gusta más Menos Etcétera Qué os pareció todo Y como no Dame un buen like Comparte este vídeo Con todo el mundo Para que este resumen Llegue y la gente Se entere Y como no Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Aquí en la parte de abajo Suscríbete Y luego al lado de la campanita Activa las notificaciones Y luego no te olvides De mis redes sociales Como Twitter, Facebook O Instagram Están apareciendo por aquí Y te recuerdo Que el sábado Vamos a estar en directo Hablando de todo esto Lo que vino la semana pasada Con los iPad, iMac, etc Y vamos a hablar De todo lo que ha hecho Apple En estas últimas dos semanas El sábado en directo Así que no puede faltar Nos vemos en el próximo vídeo Del canal Nos vemos aquí En MacVega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!